Tomar tus manos, besar tu boca, ser tu alegría, decirte mía. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Tocar tu pelo y ser tu anhelo y por las noches ser tu desfeno. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Que guarden mis besos, rosas en botones que se marchitaron antes de brotar. Mis abrazos van camino a los ocasos sin podértelos dar. En un momento de un mes de mayo, gozar la dicha de tu desmayo. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí. Gracias.